Si usted aprecia estas imágenes de la historia china, imágenes gloriosas, creadas por su pueblo, con toda la tecnología que hoy maravilla sus ojos, Shamdo Town Juggling Automobile Manufacturing Company Limited, es el imperio de fábricas innovadoras en la industria de camiones en China. Es una de las más grandes empresas productoras de camiones con la tecnología más rápida y la más avanzada, camiones de alta calidad y modelos especiales para todo uso o necesidad. Competimos con alta tecnología en esta industria. Aplicando su norma, la calidad domina la fuerza. Shamdo Town Juggling Automobile Manufacturing Company Limited ha estado siguiendo el desarrollo para estar en el top de China en la misma industria. En la actualidad, la compañía ha formado los patrones de producción de los productos de categoría completos, combinaciones de tonelaje pequeñas y productos de costos altos y bajos, con una capacidad anual de producción de 100.000 unidades. La compañía ha hecho pleno empleo de estos 15 años de la manufactura exportadora para adherirse a la calidad o promesa de calidad profesional, vehículos durables todo el tiempo y tomar el mercado de productos de primera clase y calidad. Los productos de los 288 modelos para las cuatro series, camioneta, camión de baja velocidad, vehículos de trabajo y vehículos convertibles, han formado la más completa serie de camiones a nivel nacional. Además, los vehículos han sido exportados en países y regiones como el sudoeste de Asia, Oriente Medio y América del Sur, América Central, África del Norte, Asia Occidental, Europa del Este y Rusia. La compañía es el pionero en la industria que pasó el ISO 9001, certificación de calidad y TC nacional, un sistema obligatorio de certificación de seguridad y tomó la delantera haciendo a la industria de camiones de la China la más competitiva. La producción continua y productos científicos y tecnológicos son los que mantiene Tao Lo Jing para sus desarrollos y para sus bases, por su propio desarrollo en la empresa de primera clase de manufactura de vehículos. La compañía es propietaria de más de 20 líneas de producción de prensado, construcción, decodificación y ensamblado, así como también la inspección necesaria para la producción del equipo principal, alcanzando las normas de avance nacional y todos los procesos de producción con un control continuo. La línea de producción de prensado adopta los eventos con un control digital. Las máquinas de prensado, las cuales pueden terminar la inmersión en una sola vez y asegurar eficazmente la fuerza del cuerpo del vehículo y su impacto en el rendimiento de resistencia. La línea de producción nos hace una industria líder y a buen costo. Mix de tecnologías con técnicas de punta, tiene la más importante línea de producción codificación automática completa de la industria de camiones en China. La cadena codificada cubre un área de casi 20.000 metros cuadrados. Desde el tratamiento P-electroformado en línea, se toman las reglas internacionales de electroformado, tecnología de codificación y automático alemán del sistema de transmisión, para realizar el transporte automático de las piezas de trabajo en todas las direcciones. El sistema de control remoto del vehículo especial de tecnología superior puede realizar el control automático de toda la tecnología y de la producción y al mismo tiempo el control de avance y tecnología de unidad de tres que se combinan con la tecnología electrostática de la codificación. Puede asegurarse la durabilidad de la pintura y el vehículo automáticamente. La línea de montaje adopta la tecnología británica y es el más grande líder en la línea de junta en el mercado interno en la industria del automóvil. La línea de inspección de vehículo completo adopta la web de internet para inspeccionar todos los elementos de los pasantes de vehículo y la seguridad y la protección ambiental y pasa a la segunda tasa de certificación del proceso. La empresa mejorará considerablemente las ventas de la producción de todos los productos de la serie Tequim en un esfuerzo por llegar a todos los clientes. Este es un amanecer nuevo y glorioso para la línea de camiones Tequim. Amigos de Faga Motors, aquí estoy para hablarle de las bondades de algo que te va a llamar la atención. Yo sé que cuando yo te hable de esta unidad que se llama Urbanito, un modelo que tiene Faga Motors de los famosos, ya son famosos, los camiones Tequim. Y los Tequim son famosos porque te dan una garantía y porque tienen una fabricación con una responsabilidad y todo una gama de talleres que están para atenderte con repuestos originales porque de eso se preocupa Faga Motors. Que no solamente compres una buena unidad, sino que es satisfecho con la post-venta o con la post-compra para ti. Y te tengo que hablar de este nombre que con cariño le hemos puesto Urbanito. Y Urbanito es una unidad, un camioncito para ti, que tienes tu bodega, tu negocio pequeño, pero en el que tienes que estar moviéndote todos los días. Si tienes tu bodega, tienes que ir al distribuidor, traerte tu mercadería tempranito, porque tú te levantas a las 4 y media de la mañana, de aquí para allá. Y este Urbanito de Tequim es un camioncito con motor gasolinero. O sea, no tienes que estar buscando, uy, que grifo petrolero, que género. No, es gasolinero con un motor 1240. ¿Y por qué este camión va contigo, con tu negocio? Porque tú no puedes seguir teniendo la plata en el banco que te paga así, de poquito de intereses. Tú mismo manejas tu negocio con Faga Motors. Urbanito tiene una suspensión espectacular, con muelles más amortiguadores atrás y adelante, cosa que no vas a encontrar así nomás y por el precio del cual ya vamos a hablar más adelante. Los frenos, porque siempre es importante la seguridad. Y los frenos de Urbanito son hidráulicos, de tambor delantero y posterior. Los aros son de un camión que te va a dar seguridad. Aros de 14 pulgadas, que además, ojo, Urbanito es el único camión que tiene dos llantas delanteras y cuatro posteriores. O sea, tiene seis llantas. ¿Por qué? Porque te ayuda a trasladar tu mercadería hasta por 1.5 toneladas. Y de esta manera tú vas en un camión seguro y tranquilo. Y, amigos de Faga Motors, tú vas a estar en tu camioncito Urbanito, pero vas a estar feliz. ¿Por qué? Porque vas a sintonizar a tu tigrillo en las mañanas o en las tardes o en las noches. ¿Por qué? Porque tiene un radio AMFM con cable auxiliar. Tiene cámara para retroceso. O sea, ni siquiera tortícolas te va a dar, hermano, cuando manejes tu Urbanito. Es importante que sepas que este Urbanito puede transitar por cualquier parte de la capital. No tiene restricciones. ¿Y sabes cómo lo manejas? Con tu brevete A1. ¿Por qué? Porque es de 1.240 centímetros cúbicos, 87 caballos y no te van a hacer ningún problema. Puedes pasearte y trabajar al mismo tiempo escuchando tu música o a tu tigrillo. Y ya sabes, ahora me toca el turno de decir cuánto cuesta este Urbanito. Y aquí sí tengo que llamarlo a Rubén. ¡Rubén! ¡Pasa, hermano! ¿Cómo no? Nuevamente. Otra vez. Porque estamos en el programa ahora sí. Qué interesante. Ya han visto la presentación. Yo me voy a poner serio. Ahora, tú eres el que le vas a sonreír a la gente y yo me voy a poner serio porque me tienes que decir a cuánto le vamos a dejar a toda esa gente que está con nosotros, con Faga Motors, con el T-King, con Urbanito, porque ¿sabes qué? Claro. Es un nombre tan simpático que todos van a querer tenerlo en su cochera. Ya mismo lo van a querer tenerlo. Ok. Qué interesante este modelo, ya lo sabe, gasolinero. Usted que tiene un brevete normal a uno, con eso lo puede manejar, puede manejarlo con la ciudad. Si tienes un negocio, de repente un restaurante, una ferretería, transporta muebles. Mire, los peruanos somos ingeniosos y tenemos miles de formas de poder utilizar un camión. El precio. No me florees. Me he peleado también en la gerencia. Suéltame, suéltame el precio. Este Urbanito. Para que la gente se emocione. Este Urbanito extraordinario de 1.240 centímetros cúbicos, señoras y señores, de 87 caballos de fuerza. Tiene dos presentaciones. Correcto. El Urbanito que ustedes están viendo en este momento con baranda. Ya. Correcto. Que es el que todos usualmente conocemos un camión así. ¿Quieres que te dé el precio? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? Yo te he dicho, me voy a poner serio. Me han dado un precio buenazo. Mira, 10.490 dólares. ¿Qué parece? Tú vas a ver mi sonrisa y toda la gente, cuando el precio se ajuste a lo que está esperando la gente. Entonces, mira, mira. No comiences a bajarme de 100, de 150 dólares. No, hermanito. Tírate y lánzate hasta el sótano de arranque con el precio. Perfecto. Ya. Entonces, ahora sí, como hoy es un festival especial de la marca Tekin Camiones Tekin de Faga Motors, hoy día vamos a darle un precio extraordinario. Dime que te dé la expectativa. ¿Todo ya la expectativa? Ojo. Solamente para 20 unidades. ¿Te parece? 8.990 dólares este urbanito con baranda de una cabina extraordinario. Buen precio, ¿no? Para... De 10.490 a 8.990. Exacto. Y, Mayro... No me vas a bajar la garantía, ¿no? No, 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 no. ¿Me la vas a respetar a 5 años? 5 años con 100.000 kilómetros. Mira, esa ventaja que es importante. Ya lo sabe. Mira, usted tiene un teléfono. Son 8.990 dólares. Pero escúchame, esto es, tengo que pagar aparte los impuestos, incluye IGV. Todo incluido el IGV. Ahí está todito completo. Es más, también, si usted de repente en este momento tiene una tarjeta de crédito o una cuentita del banco y tiene una tarjeta de débito, es el mismo precio. No hay ningún recargo adicional. Bienvenidas todas las tarjetas de crédito. Perfecto. Aquí en Faga Motors. No hay pretexto para postergar. Y llame, ¿ah? Ok. Y si tengo mi cuenta, ¿puedo transferir directamente a la cuenta de Faga Motors? Exacto. Para evitar el peligro, hermano. No hay ningún peligro. Nosotros somos serios. Sí, claro. Faga Motors es una empresa de peruanos. Ahora vamos con el segundo modelo. Ah, ya. Acabamos de dar el precio de... El de baranda. El de baranda. Ya. Perfecto, ya lo saben. Pero hay otro que es el de furón. Exacto. ¿Ah? Que es ese muy solicitado también. Ese es para restaurantes, para llevar la mercadería, esté fresquita, porque eso se puede refrigerar, ¿no? ¿Cierto? Todas las aplicaciones que tú le puedas dar. Ya, ok. Hay personas que necesitan tener un camión con un furgón cerrado, ¿correcto? Esos que tienen sus puertas. Exacto. Y todo lo demás. Lo estamos mostrando en este momento. Perfecto. Mirá, a ver. Exacto. Ahora, el tema está en esto. Si usted normalmente compra un camión y manda a hacer el furgón, primero que le va a costar un adicional bastante fuerte y segundo que muchas veces, usted sabe, puede demorarse dos, tres meses y usted lo quiere ya. Aquí en Fagamotors está listo. ¿Qué? ¿Vienen así? Ya está listo. Completito. Tenemos unidades... ¿Te lo tengo que adaptar? No, 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 no. Tenemos 20 unidades disponibles listas para entregárselas ahora mismo. Pero 20 unidades, ¿10 de cada una? No, no, no. 20 del baranda y 20 con furgón. Con furgón. Listas para entregar. Pero no me ha soltado el precio del furgón. Acá viene el precio. El precio de este urbanito con furgón, señoras y señores, está a tan solo 12.790 dólares. Me escuchó bien, ¿ah? 12... ¿Por qué te pones serio? Porque la sonrisa me va a aparecer cuando me digas tu último precio. Lánzate. Pides mucho también. Lánzate, hermano. La gente está esperando que se lance, que se lance, Rubén. Nos lanzamos y rompemos el mercado. Mire, 20 unidades. Ya. 10.590. Eso me gusta, hermano. Hecho. 10.590 y lo puedes pagar con tu tarjeta de crédito. Haces transferencia, hermano. No hay recargo adicional. Incluido el IGB, 5 años de garantía o 100.000 kilómetros. Ojo también, Carlos Alberto. Usted aquí no solamente puede comprar motor, puede comprar un camión. Tenemos locales en Piura. Tenemos locales en Huancayo. Tenemos local en Ica, en Arequipa y aquí en Lima. Imagínese, a nivel nacional en las ciudades más importantes. Y en Lima, claro. Y aparte, en Lima, usted también puede visitarnos aquí en La Molina, en la Avenida La Marina, en Los Olivos y en el centro de Lima tradicional en el Girón Lampa. Mira, cuatro locales en provincia, cuatro locales acá en Lima. Oiga, solamente usted tiene que llamarnos y ya lo sabe. Repetimos el precio para que lo tengan claro. A ver, el de baranda, 8.990. Ok, perfecto. Cinco años de garantía, 100.000 kilómetros. Listo. Se lo lleva ya. Y lo manejas con brevete a uno. Ok, perfecto. Y el urbanito con furgón a tan solo 10.000. 10.590. 20 unidades. Tenemos que decirlo a dos voces, hermano, porque ahora somos socios y hacemos socios también a ti, que nos estás viendo. Así es. Lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono que tienen aquí en la pantalla. Y hay algo bien importante que quiero que usted lo tenga presente. La entrega es inmediata. El stock está ahí. Listo. No tienes que esperar. No esto de que vamos a esperar dos, tres meses. No, señoras y señores. Faga Motors se ha caracterizado por darles a ustedes garantía. ¿Correcto? Y usted, que va a hacer una inversión importante hoy con este urbanito, métale un gol a la vida, métale un gol a su empresa. Solamente son 20 de baranda y 20 de furgón. Urbanito es la voz. Así es. Por eso, llame ya, llame ahora. Amigo emprendedor, ven en este momento a Faga Motors y llévate todo lo que tenemos para ti. Para ti tenemos subs, camionetas, también tenemos vans y minivans. Vas a encontrar motos en diferentes variedades y hasta trimotos, camiones de diferente tonelaje y también volquetes para la construcción. ¿Y sabes qué? A los mejores precios. Porque Faga Motors, además de darte el mejor precio y que te llevas tu vehículo en el mismo momento, tiene repuestos originales, talleres que refuerzan la garantía y te van a dar, por supuesto, tranquilidad. ¿Dónde nos encuentras? En diferentes partes. Mira, si estás por la avenida Javier Prado en La Molina, vas al 5363 de la avenida Javier Prado. Si estás por el cono norte, ahí en Los Olivos, en la avenida Alfredo Mendiola 6183, en el mismo centro de Lima, en el Giron Lampa 998, en el mismo cercado de Lima. Y ya, si te quieres ir para Maranga, para San Miguel, en plena avenida La Marina 3205. Pero también estamos en el resto del país. Estamos en la cálida Piura, en la incontrastable Huancayo, para servirte Arequipa. Y por supuesto, en Ica. Llama en este momento, llama ahoritita, llama ya. Recuerda, es Faga Motors. Te lo recomienda tu tigrillo, Carlos Alberto Navarro. Amigos de Faga Motors, suenan los teléfonos. La gente pregunta, ¿me has hablado del urbanito tigrillo? Claro que sí, pero hay gente que quiere uno más grande, punche, cargador. Y para eso tenemos en T-King, aquí en Faga Motors, tenemos el T-King Sforza. ¿Y por qué se llama Sforza? Porque precisamente es un Popeye, que carga dos toneladas, hasta dos toneladas. Y el Sforza es seguro. Y además tiene un motor turbo diesel intercooler. Porque ya para cargar peso, necesitas el diésel. Pero no solamente eso. Tiene el sistema Common Rail Bosch, que es un sistema que potencia el motor y te hace ahorrar combustible. Con un motor de 1.809 centímetros cúbicos. Es para que triunfes, para que ganes, para que no te detengas y puedes cargar hasta dos toneladas. Y lo más importante, que respetando en Faga Motors y con T-King lo que dice la reglamentación en el Perú, aplicamos el Euro 4, que es mucho menos contaminante y va con la reglamentación peruana, porque en Faga Motors nos preocupamos de cumplir con las normas de este país. Puedes cargar, repito, hasta dos toneladas. Tienes muelles reforzados y el chasis también es reforzado. O sea, tiene una estructura que te va a durar. Frenos hidráulicos, tienes frenos de tambor delantero y posterior, aros de 14 pulgadas. Y al igual que el Urbanito, ¿te acuerdas? Que tiene sus dos llantitas adelante, pero cuatro llantas atrás, que te dan ese soporte y esa seguridad para cargar sin problemas hasta dos toneladas. ¿Y por qué siempre te digo dos toneladas? Porque ese peso va a cumplir tus expectativas. En el negocio que tienes, dedicas a la construcción, te puedes mover en ciudad con brevete A1. No tiene ninguna restricción. Y además, tiene garantía de cinco años o cien mil kilómetros. Este es el Sforza, el camión de T-King que Faga Motors lo trae para tu negocio. Y ahora, para hacer negocio, tengo que llamar a Rubén y le voy a poner cara de malo hasta que nos baje los precios. Rubén, pasa hermano. Acá. Otra vez hermano, te voy a saludar toda la noche, todo el día, toda la tarde. Es que hoy día estamos felices, estamos contentos. Dame alegría a mi corazón. Claro que alegría. Alegría es la que has escuchado los teléfonos, cómo están sonando. Sí. Eso es lo ideal, porque usted no debe perder esta oportunidad. A ver. No importa la hora que sea, desde mañana, de noche, de tarde, usted llame porque siempre va a haber una operadora dispuesta para poder orientarlo, atenderlo. Visítenos en cualquiera de nuestros locales. Importante, Sforza. Excelente. Sforza. Sforza. Italiano. Sforza. De 1.809 centímetros cúbicos. Mire, Euro 4, qué importante lo que has dicho de Euro 4, porque se respetan las normas para cuidar el medio ambiente. Common Rail de Bosch. ¿Qué más puede pedir? Un camión de calidad, un camión fuerte con 2 toneladas. Recomendado hasta 2 toneladas. Precio especial. No te me pongas serio. Hasta que no me des el número de la suerte, hermano, yo no voy a cambiar mi cara de... Vamos a poner de puncha y tenemos 50 unidades. Mira, de 20 ahora hemos subido 50 unidades. 50 listas. Sí. Ya, ok. Para entregarlas ahorita. Ya. Precio de 12.990 dólares para las personas que llamen en este momento tiene un... No llames, hermano. Con ese precio no llames. ¿Cómo que...? Dime, dime. Dame tu precio. Pero ese precio no te gusta. Ponte la ropa de baño y tírate a la piscina, hermano. De frente hasta el fondo. Toca piso. Toca piso. No llames, me ha dicho. No le hagas caso a Adrián, hermano. Dame tu precio. Bueno. Imagínate que tu primo, tu hermano, está llamando en la otra línea. Así usted, de verdad, usted, amigo, que esté en provincia, de repente está animadísimo, le voy a dar un precio. A ver. Mira, 12.990 nos han lanzado el precio. Y ahora, para, para. Yo tengo mi calculadora acá. Si le estoy haciendo señas, le está diciendo que sigan, que me lancen o no. Ya, listo. Aunque sea con la mía. Por supuesto. No importa. Entonces vamos a ponerte. Con tu flotador, lánzate. Claro que sí. Además lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué lo vamos a hacer? Porque nuestro país necesita trabajar. Claro que sí. Usted, amigo, tiene que invertir. No se puede quedar con los brazos cruzados esperando que... Esfuérzate. Claro. 10.690 dólares, precio especial. Este es Forza. Dos toneladas. Motor 1.809. Ahora sí me ha dejado sorprendido. Correcto. Más de 2.000 dólares de descuento. Contigo mismo. Vamos a decir. ¿Cuál es el precio? 10.690 dólares. Ese es el número que yo quería para ti, hermano. ¿Ves? Tu tigrillo está contigo y Faga Motors con Tequi y el Esforza tiene que estar en la puerta de tu casa. Tiene usted una oportunidad increíble. No la deje pasar. No sea como las personas que se les pasan las oportunidades y su vida no cambia. Cambie su vida hoy día. Claro que sí. Tome el teléfono, llámenos en este momento. Tiene 5 años de garantía. Eso sí. O 100.000 kilómetros. No me baje la garantía, por favor. No, no, definitivamente no. 5 años de garantía. Y lo puedo pagar también con tarjeta. Con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Son bienvenidas todas las tarjetas sin ningún recargo adicional. Este precio, 10.690 dólares, es el precio que usted va a pagar. Otra cosa que es importante. Si usted está acá en Lima, también puede acercarse a nuestros locales que tenemos en La Molina, en la Avenida La Marina, en Los Olivos y en el tradicional y conocido centro de Lima. Claro que sí. Que son Lampo. Si estamos en provincias, usted amigo, ahí en el caluroso norte, en Piura, Huancayo, en Ica, Arequipa, también tenemos locales. Repuestos garantizados, originales. Eso. Eso es importante. Eso es importante. Porque usted está invirtiendo. Claro. Usted está haciendo una inversión y esa inversión tiene que cuidarla. Y nosotros nos preocupamos de darles a ustedes servicio técnico, stock de repuestos, atención personalizada, porque Faga Motors es una empresa de peruanos. Trabaja por usted y vivimos porque queremos hacer grande este país. Y además, llama a los teléfonos y además las experiencias de la gente que ha venido a Faga Motors viene por uno y al poco tiempo viene por el segundo camión. Tequín, esforza en la puerta de tu negocio, en la puerta de tu casa. Así, hay muchísimas unidades rodando por todo el Perú, con el emblema de Faga Motors, con el respaldo de esta empresa importante. Llame ya, llame ahora. Usted tiene un teléfono, no deje pasar esta oportunidad. Tigrillo, ¿qué tienen que hacer las personas? El precio. Ah, ya. 10.690 dólares. Tu esforza con baranda. Claro que sí. Ya lo sabes, entonces, llame ya. Llame ahora. Es el precio que ha conseguido tu tigrillo, ya sabes. Así es. Buena, Tigrillo. Amigo emprendedor, ven en este momento a Faga Motors y llévate todo lo que tenemos para ti. Para ti tenemos subs, camionetas, también tenemos vans y minivans. Vas a encontrar motos en diferentes variedades y hasta trimotos, camiones de diferente tonelaje y también volquetes para la construcción. Y, ¿sabes qué? A los mejores precios, porque Faga Motors, además de darte el mejor precio y que te llevas tu vehículo en el mismo momento, tiene repuestos originales, talleres que refuerzan la garantía y te van a dar, por supuesto, tranquilidad. ¿Dónde nos encuentras? ¿Dónde nos encuentras? En diferentes partes. Mira, si estás por la avenida Javier Prado en La Molina, vas al 5363 de la avenida Javier Prado. Si estás por el cono norte, ahí en Los Olivos, en la avenida Alfredo Mendiola 6183, en el mismo centro de Lima, en el Girón Lampa 998, en el mismo cercado de Lima. Y ya, si te quieres ir para Maranga, para San Miguel, en plena avenida La Marina 3205. Pero también estamos en el resto del país. Estamos en la cálida Piura, en la incontrastable Huancayo, para servirte Arequipa. Y, por supuesto, en Ica. Llama en este momento, llama ahoritita, llama ya. Recuerda, es Faga Motors. Te lo recomienda tu tigrillo, Carlos Alberto Navarro. Continuamos, amigos de Faga Motors, porque hemos estado hablando, primero, de un camioncito chiquitito para tu negocio que es pequeño, que va si vienes, que se llama Urbanito. Luego, hemos pasado a Esforza. Pero la gente sigue llamando a los teléfonos que tú ves, porque está pidiendo ya al Fortachón, a ese camión que necesitas tú para hacer unos recorridos más largos. Y te estamos hablando del modelo Advance de T-King. Y Faga Motors tiene para ti el Advance de T-King, que tiene un motor también turbodiesel intercooler. Pero ya estamos hablando de otras dimensiones, siempre con las características importantes de tener el Common Rail de Bosch, que, repetimos, potencia tu motor y lo hace ahorrar combustible. Con un motor mucho más robusto, de 2.672 centímetros cúbicos y 95 caballos de fuerza. Siempre respetando el Euro 4, que es la reglamentación peruana para no contaminar el ambiente. Y la carga es, repito, de 5 toneladas. Cuando te hablamos del Advance de T-King, un camión que carga 5 toneladas, te tengo que decir sus dimensiones para que tú quemes cerebros y te imagines cómo es este hermoso Advance que tú lo ves en pantallas. Largo 5,99 metros. O sea, ya tú estás imaginando que tu negocio calza con este Advance de T-King. Ancho de 2 metros 3 centímetros y tiene 2 metros 36 de alto. O sea, tú te vas a sentir, hermano, en el cielo, en tu Advance de T-King. Pero para Faga Motors y para T-King es importantísimo tu seguridad. Frenos de aire, muelles y amortiguadores delanteros y posteriores. Aros de acero de 16 pulgadas, 6 llantas, 2 delantera y 4 posteriores. Este Advance de T-King viene con un chasis reforzado y hay algo importantísimo equipado con tu cámara de retroceso para que no estés volteando y evitar los dolores en el cuello y todas esas cosas. Pero tú sabes que siempre tú preguntas, ¿y cómo hago a la hora que me toquen los 5.000, los 10.000 kilómetros? En Faga Motors tenemos talleres en todas partes. En Lima, en Huancayo tenemos un taller enorme para que tu Advance de T-King siempre esté, como me dice mi viejo el tigre, chillandito. O sea, tu camión Advance esté como nuevo. ¿Por qué? Porque en Faga Motors te ofrecemos repuestos originales. Nuestros técnicos han viajado a la misma fábrica a capacitarse. Y siempre están viniendo los ingenieros a demostrar cuáles son los últimos cambios y la nueva tecnología de T-King. Entonces ya sabes, 5 años de garantía y ahora sí, vamos a llamarlo a Rubencito y vamos a poner cara de serio para que se bajen el precio. Porque si no, hermano, ¿cuál es el negocio para ti y para mí? Rubén. Así es, hermano. Hermano, estoy que me gasto acá, pero... Esa es la idea. El hombre que nos está escuchando, la señora que está diciendo a su esposo, Rubén, Rubén va a salir, él te va a decir el precio. Dime, hermano, este Advance de T-King, ¿cuánto cuesta para la gente que va a llamar en este momento? Mira, ante todo, de verdad que estamos muy contentos y engalanas nuestro programa de Faga Motors. Gracias, hermano. De verdad, tener al tigrillo es maravilloso. Oye, hermano. Primero que en este camión extraordinario, Advance de T-King, tenemos 25 unidades. Ajá, ojo. 25. Recuerden que aquí en Faga Motors les estamos hablando a ustedes de unidades que usted se las va a llevar ya mismo. ¿Están ahí? Aquí están. O sea, la entrega es inmediata, que eso es algo muy importante para usted, que sabemos que está haciendo un esfuerzo por invertir, por crecer y por generar trabajo en la familia y en todas las personas que usted le rodea. 25 unidades, Advance, motor de 2.672 centímetros cúbicos, dimensiones grandes. Turbo diésel intercooler. Exacto. Ya lo están viendo ustedes. Es un camión grande preparado para palabras mayores. Estamos hablando de palabras mayores. Y no contamina porque respeta el Euro 4. Euro 4. Mira, es importante. Y todas esas cosas son importantes porque eso a usted le permite tener un camión, una unidad que de verdad va a justificar cada centavo que usted va a invertir. Está comprando usted tecnología actualizada. Ajá. Que eso es importantísimo. Y viene con su radio para que me escuchen, ¿no, hermanito? Así es, para que escuchen. A las 10 de la mañana estamos con Campeonísimo. A las 2 de la tarde nos puedes escuchar en Exitosa. En la noche en EDN, también en Exitosa. Siga tu tigrillo, no te olvides. Qué buena. Estamos de ánimo y de verdad te voy a dar un precio extraordinario. A ver, mira, yo estoy craneando 5 toneladas. Yo estoy pensando en mi billetera. 5 toneladas, motor intercool. Dime el precio. Es un camión de 4 toneladas y faga motos. Garantiza hasta 5 toneladas. Eso es importante que usted lo sepa porque acá somos muy serios con la información que a usted le brindamos. Ahora, precio especial. 18.990 para este camión. Mira, es un camión gigantesco. Un camión fuerte. ¿Qué te pasó, Trini? ¿Tigrillo? Casi 19, Lucas. ¿Tú crees que el hombre que está ahí no está esperando tu precio? Te estoy hablando de un camión. Ah, ya, ese es el precio normal. Grandazo. Es el precio normal. De repente... Ahora, desciende. Desciende. Baja al llano donde está la gente y quiere escuchar ese precio que la vas a animar, hermano. La señora le va a decir a su marido, ya, ahorita, hermano, llama ya a esos números. Ya están agarrando, acá está el teléfono. Ahí está. Perfecto. De 18.990, ¿a cuánto lo vas a bajar? Mira, arriesgándome a que me llamen la atención en la gerencia, yo creo que 15.990 es un extrao. Ay, ay, ay. ¿Precio? Así me... A mí no me baje de a poquito, de frente. De frente, en una sola. Mira, son más de 15.990, 16.017, casi 3.000 dólares. Así, hermano, que es un buen descuento, es un buen precio. ¡Oh, azul! Ya lo sabes, se tiene un teléfono aquí, esto es importante. Ese es un buen precio. Tiene que llamar ahora. El precio es contigo. 15.990 dólares para 25 unidades. Importante también, que tú también lo estuviste mencionando. En Faga Motors tenemos servicio garantizado, servicio técnico garantizado. Técnicos capacitados, inclusive en algunas ocasiones viajan a la China o los mismos técnicos de la fábrica de Tekin vienen acá al Perú para capacitar al personal. Locales, tenemos Piura, Huancayo, Ica, Arequipa, acá en Lima, La Molina, donde estamos en este momento, en Los Olivos, en La Marina y en el centro de Lima, en Tacna. Stock de repuestos permanente. Además, se está desarrollando ampliación de talleres y todo esto. Hay un taller muy importante en San Juan del Urigan. Ya lo vamos a inaugurar, ¿ah? Así es. Ajá. Muy cómodo para usted, muy grande. Otro en Los Olivos, también aquí en La Molina. Miren, estamos cada vez más cerca de usted. Lo único que usted tiene que hacer, tomar una decisión. La vida no es mañana, la vida es hoy día. Claro que sí. Llame hoy, cambie su destino, tome la decisión, cómprese de una vez y adquiera un Advance de Tekin, una marca extraordinaria, respaldo de Faga Motors. Estamos acá con el tigrillo a ustedes llevándole la mejor información. Hazle caso a tu tigrillo, tú también maneja tu negocio con Faga Motors y este Advance de Tekin. Tan solo por 15.990 dólares, ya lo sabe, tiene 5 años de garantía o 100.000 kilómetros. Si usted tiene tarjeta y crédito de débito, no hay ningún problema, son bienvenidas las tarjetas. No hay ninguna razón para no hacer la llamada que va a cambiar su vida. Usted lo único que tiene que hacer es llamar ahora. Llame ya. En este momento. Amigo emprendedor, ven en este momento a Faga Motors y llévate todo lo que tenemos para ti. Para ti tenemos subs, camionetas, también tenemos vans y minivans. Vas a encontrar motos en diferentes variedades y hasta trimotos, camiones de diferente tonelaje y también bolquetes para la construcción. ¿Y sabes qué? A los mejores precios, porque Faga Motors, además de darte el mejor precio y que te llevas tu vehículo en el mismo momento, tiene repuestos originales, talleres que refuerzan la garantía y te van a dar, por supuesto, tranquilidad. ¿Dónde nos encuentras? En diferentes partes. Mira, si estás por la avenida Javier Prado en La Molina, vas al 5363 de la avenida Javier Prado. Si estás por el cono norte, ahí en Los Olivos, en la avenida Alfredo Mendiola 6183, en el mismo centro de Lima, en el Girón Lampa 998, en el mismo cercado de Lima. Y ya, si te quieres ir para Maranga, para San Miguel, en plena avenida La Marina 3205. Pero también estamos en el resto del país. Estamos en la cálida Piura, en la incontrastable Huancayo, para servirte Arequipa. Y, por supuesto, en Ica. Llama en este momento, llama ahoritita, llama ya. Recuerda, es Faga Motors. Amigos de Faga Motors, ustedes saben que Faga es una familia enorme. Porque en Faga Motors tenemos motos, autos, minivan, camioncitos, camiones. Y dentro de la familia de Faga Motors no pueden faltar los bolquetes. O sea, ya los superpunches. Y Faga Motors tiene para ti bolquetes. Y los bolquetes vienen de diferentes caracteres. Oye, lo que pasa es que sale esto. ¿Ya me vas a dar los precios? No, no. Ah, ya, dime, dime. Me vengo justo de negociar los precios. Y te estoy escuchando que estás hablando de bolquetes. ¿Que eso todavía no lo has negociado? Ya está, ya. Ay, 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 no. No me asustes, hermano, porque yo he estado viendo el brochure y veo los bolquetes. Digo, hermano, la gente de tu tigrillo que está en la minería, que está en el negocio de la arena, de la piedra chancada, del cemento y del fierro, tiene que tener y trabajar con Faga Motors. De eso se trata, tigrillo. Y ¿sabes qué me gustó? Que vamos a presentarle en este momento, y tú has hecho una muy buena introducción, sobre esta parte de la familia, la división de bolquetes. Ajá. Porque bolquetes hay tamaños, tamaños y cosas también bastante grandes. Y nosotros en Faga Motors tenemos... Variedad. Variedad. Así es. Empecemos, tigrillo, a ver. A ver. Bolquete. El nombre de este bolquete de T15 se llama Telus. No te olvides del nombre. Telus. Y Telus tiene, viene en tres presentaciones. Perfecto. ¿Ok? Empecemos por el menor. De cuatro toneladas. Bien. De seis toneladas y de ocho toneladas. Para cada necesidad, miren, de acuerdo al tamaño de su negocio. Cuéntanos un poco, tigrillo, respecto al motor, estas cosas. ¿Por qué se preocupa Faga Motors? Porque la calidad del producto, o sea, de tu unidad, de tu bolquete que te vas a llevar, debe de tener un rango. Eso es un estándar para Faga Motors. Es importantísimo que ese estándar nunca baje. Siempre se mantenga. Y los camiones, o perdón, los bolquetes, los bolquetes Telus de T15 que trae Faga Motors, todos vienen con Common Rail de Bosch, que es este sistema, ¿no es cierto?, que potencia el motor y que hace ahorrar combustible. Eso es importante. Ahora, viene con Common Rail de Bosch. O sea, estamos hablando de nombre mundial. Una tecnología alemana, registrada, respaldada, patentada, así que usted tiene un extraordinario bolquete en cualquiera de sus presentaciones, de 4, de 6 o de 8. Seguimos, tigrillo. Claro que sí. Pero siempre, siempre respetando la normativa peruana, todos vienen con Euro 4. ¿Qué quiere decir? Un control para que los gases no superen esta normativa y estemos de acuerdo a ley. Con el medio ambiente, hay que cuidar nuestro planeta. Ahora, como usted mismo lo puede estar viendo en este momento, estas 3 presentaciones de los bolquetes Telus o Telus de Tekin, 4 toneladas, 6 toneladas, 5 recomendados hasta 6 toneladas, de 8 toneladas, 7 recomendados hasta 8 toneladas. Cuando les digo recomendados es porque Paga Motors garantiza y respalda todo lo que nosotros les vamos sugiriendo. Usted tenga la tranquilidad y tenga la certeza de que cada uno de los detalles que nosotros los decimos, los decimos con seriedad, con el respaldo que ustedes ya nos conocen a Paga Motors, que es una empresa que tiene muchos años en el Perú. Y vamos a hablar de la parte que te gusta. No, antes de eso. A ver. Porque es muy importante decirles que los de 4, 6 y 8 vienen con freno de aire y motor. ¿Ok? Porque ustedes saben que los bolquetes cuando están de bajada, ¿no es cierto? Tienen que aplicar el freno de motor que te da seguridad y el freno de aire para cualquier circunstancia que se pueda presentar. Miren qué importante la seguridad. En todo se está pensando. Porque no solamente se trata del dinero que se invierta. Hay personas, hay vidas humanas, hay responsabilidades. Tanto con los que están manejando como con las personas que puedan estar fuera. Entonces, bolquete que está cumpliendo con las normas ecológicas que tiene tecnología, motores modernos de acuerdo a cada tamaño. 4, 6 y 8 toneladas. Y 8 toneladas. Ahora yo, así como hay de 4, de 6 y de 8, quiero que los precios también sean de 4, de 6 y de 8. Ah, también quieres descuento. Pero, ¿no es así? ¿De qué se trata esto entonces? Por eso, yo me he ido a negociar lo descuento. Allá, allá, por si acaso, por si acaso. Está perfecto. A ver, dime. Me gusta tu entusiasmo. No, está bien. Me entusiasmo que en la vida hay que trabajar con alegría. Las cosas hay que hacerlas con alegría. Desde que usted se levanta, levántese con ganas de vivir, de trabajar. A ver cómo la vida le cambia. Hoy tenemos la mejor información para usted. La mejor oportunidad. Empecemos. Entonces. Volquete de 4 toneladas. El de 4 toneladas. Así es. ¿Cuál es su precio? Correcto. Ya lo saben. Con Monreil de Bosch, Euro 4, ¿te parece? Está bien. Precio especial. Precio. 10 unidades. 10. Correcto. Porque estamos hablando de pesos pesados. 21 mil dólares, incluido el IGB, este extraordinario volquete de luz. De 4 toneladas. ¿Te parece? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes? Ya te otra vez comenzamos. No. De frente ándate, hermanito. Ese es su precio normal. Ahora dímela. ¿En cuánto vamos a dejar en Fagamotos para que tú te lleves ese volquete de luz de 4 toneladas? Solamente hay una condición. A ver. Estos precios que me han autorizado a darlos es solamente si ustedes llaman hoy día y se inscriben en esta promoción. Si usted no llama hoy día que está viendo este programa, solamente va a tener el precio de lista. Ok. Vamos a ver un precio para 10 unidades de este precio extraordinario. De 21 mil dólares. Ya. El precio va a ser 18 mil 990 dólares. ¿Correcto? Ese es un precio que merece aplauso. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Llama y marca los números que aparecen abajo en pantalla. Correcto. Ya saben, la condición es que en este momento usted llame y se inscriba. Correcto. Yo soy Carlos Pérez. Quiero separar mi volquete. ¿No me la rubé? No, no. Ay, 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 ok, 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 ok. Ok, entonces. El de 6 toneladas. Vamos con el de 6 toneladas. A ver. Un volquete extraordinario también. Ustedes lo pueden ver en este momento. 4, 6 toneladas. Estás hablando 50% más de carga. Claro, machina. Es bastante, ya lo saben. 5 toneladas. Recomendado hasta 6 toneladas. Con la garantía de paga motos. A ver. Que esto es importante y la garantía de tequila. Vamos. Precio especial para 10 unidades. Correcto. 25.900 dólares. Correcto. Tiene que llamar. ¿Está bien? 25.900 dólares. Rubén te va a decir en este momento cuál es el precio a que va a bajar este Telus de 6 toneladas. De 25.900 a 23.990. Ahora sí, pues hermano. Con la condición. Juega para tu tigrillo, pues hermano. Pero la condición importante es que usted tome en este momento el teléfono. Así, con toda la seriedad, se lo digo, y con toda la responsabilidad que tenemos en Faga Motors. Usted empiece. Cambie su milagro. Adquiera de una vez su volquete. Pero es entrega inmediata, ¿no? Así es. Entrega. Todas las unidades que usted está viendo aquí en Faga Motors es entrega inmediata. Entonces, el precio de 25.900... ¿Lo decimos a dos voces? Así es. Ok. Este Telus de 6 toneladas, 23.990 dólares. Correcto. 10 unidades. Llame en este momento. Ajá. Inscribase en esta oferta especial. Entonces, ya tenemos 4 toneladas y tenemos 6 toneladas. Sí. Falta el Super Punch. ¿No es cierto? Palabras mayores. El Telus de 8 toneladas. 8 toneladas. El que está bien chapado. Correcto. Miren, este es un volquete de 7 toneladas recomendado hasta 8 toneladas con el respaldo y la garantía que Faga Motors te da. ¿También de entrega inmediata? Entrega inmediata. 10 unidades. Ok. Precio especial. Ok. Ya. ¿Quieres el precio? Sí, 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 ya porque ya me estoy animando. 29.990. Miren qué buen precio y todo esto. No. ¿Qué me puede? Ponle, ponle, ponle stop, por favor. No, no, no. Ahora sí, entonces, de 29.990 a cuánto vamos a bajar para la gente que nos está viendo. Usted que está en este momento. A ver. Usted, peruano, que ambiguo, que hombre trabajador, que familia quiere trabajar. De 29.990 a 27.990. Estamos hablando de un bolquete de palabras mayores, 8 toneladas. Le estamos bajando 2.000 dólares. Pero, ojo, estos precios incluyen IGB. Incluyen el IGB. No tengo que pagar nada más. Así es. No es que me dijo, no, señor, que usted... No, en Faga Motors todos los precios incluyen IGB. IGB es lo correcto con la responsabilidad que siempre se caracteriza. Otra cosa, si usted tiene tarjeta de crédito, que puede ser American Express, Visa, Mastercard, Diners, bienvenido. Ajá. Mire, y acá usted no va a pagar absolutamente ningún recargo. Ya. ¿Ok? Usted puede hacerlo también con su tarjeta de débito, acomodarlo en las cuotas que usted se ponga de acuerdo con su banco, con la entidad que usted trabaje. Si usted tiene alguna caja rudal o algo. Mire, de todas las formas se pueden acordar, podemos coordinarlo, podemos asesorarlo. En Faga Motors tenemos equipo especializado que lo va a asesorar. Claro, usted lo va a guiar y le va a hacer que de una vez se concrete y se haga realidad esta unidad, este volquete térmico. ¿Correcto? Tenemos entonces la familia completa de Faga Motors a tu disposición para que hagas negocio, para que tu inversión genere una rentabilidad, pero muy superior a la que te da el banco, hermano. Aprovecha en este momento, llama a los teléfonos, llama a Faga Motors. Los colores de Faga Motors son los colores del Perú. Rojo y blanco. Así es. Vamos a hacer un pequeño recuento, entonces tome atención. Volquete de 4 toneladas. Ajá. Marca Tekin. ¿Ok? Precio especial solo para 10 unidades, 18.990 dólares. Entregue inmediata. Entregue inmediata. Llame en este momento. Todos tienen 5 años de garantía o 100.000 kilómetros. El de 6 toneladas. Ajá. A ver, el de 6 toneladas, que también viene equipado, como te hemos dicho, está solamente hoy para que llames en este momento y te inscribas a 23.990 dólares. Importante, ¿ven? Qué interesante es ponerse de acuerdo. Y el modelo de 8 toneladas. Telus, volquete, Tekin, de Faga Motors. El más, más. El más, más. El hermano mayor de la familia. Así. A tan solo 27.990 dólares. ¿Qué espera usted? ¿Usted quiere despertar mañana, la otra semana y decir, ¿por qué no lo compré? Y diré, hoy es el momento. Hoy llegó el día. Hoy se le presentó la Virgen a usted. Esta es la mejor oportunidad. Tiene teléfonos aquí en la pantalla. Un número. Hay una central telefónica. No se preocupe de la hora. En este momento hay una persona, hay una telefonista, hay un asesor que lo va a atender a usted. Inscríbase y aproveche de estos precios especiales. Y además, tú llamas por teléfono en este momento y te van a dar toda la información que requieras. Porque en Faga Motors trabajamos con garantía. Tenemos servicio de primera. Así es. Repuestos originales, técnicos, capacitados en la misma planta que han venido al Perú. Y están listos para que tu unidad siempre esté en óptimas condiciones. Así es. Y ya lo sabe, tenemos locales en Piura, en Huancayo, en Ica, en Arequipa. Y acá en Lima, puede visitar en La Molina, en la Avenida La Marina, en Los Olivos y también en el centro de Lima, en el Girón Lampa. Tenemos repuestos originales, tenemos todo lo que usted necesita para poder hacer una compra garantizada. La seriedad está aquí en Faga Motors y la oportunidad no se la debe de perder. Esto es la división de volquetes de Faga Motors T-Kin. Llame ya, llame ahora. Esta es la familia de Faga Motors. Amigos de Faga Motors. Ya estábamos cerrando todo esto y viene la noticia de último momento. Siguen sonando los teléfonos. No, no, no. Yo te dije. ¿No has recibido por mensaje lo que acaba de llegar? Acaba de llegar el último lote. Lote, autos, modelo y fabricación 2019 de los SUV en ranges de Weichai. Están calientitos. Ah, acaban de llegar. Los estamos desaduanando en este momento. Miren, a pedido de muchísimas personas. Muchísimas personas. Ya anteriormente hemos traído muchos Weichai. Volaron. Volaron y ya están haciendo la, como se dice, la pre-compra. Ajá. Porque simplemente los tenemos en la aduana, los sacamos y vamos a entregarlos. Y tenemos una cantidad limitada para esta oferta. Pero mira la pepa que tienen. Son dos modelos. En la versión G3 y G5. Pero mira la pepa que tienen estas SUV en ranges de Weichai. Si usted es una persona que tiene familia y quiere un auto bonito con personalidad, una SUV que pueda permitirle a usted viajar a provincia, irse de paseo a la playa. ¿Cuántas cosas uno no hace con la familia? ¿No es así? ¿En qué cosa está pensando uno cuando llega del trabajo? Ya es día jueves, está cansado y dice, fin de semana me voy con la familia. Y hay dos versiones, la G3 de 5 a 100 y la G5 que la puedes convertir de 5 a 7 a 100. Perfecto. Ambos tienen un motor de 1.500 centímetros cúbicos. Tecnología moderna. Porque los motores ahora no necesariamente tienen que ser de 2.000, 3.000 centímetros cúbicos. No. La tecnología ha evolucionado, ha mejorado, mejor rendimiento, ahorro de combustible. Usted tiene que pensar en un auto para la familia. Por supuesto. Que sea moderno. Tiene que pensar en su economía. Y tiene central de entretenimiento para los chicos. Para que nadie se aburra en el camino. Si usted se va de repente a Huancayo, a Trujillo, Iquito, donde se vaya, ¿sabe qué? Nadie se va a aburrir. Tiene esto, Bluetooth. Y además, ¿sabes qué? Son autos, son SUV que están bien equipados con aros de aleación. Súper deportivos, full equipo. Claro, un carro, una SUV, no solamente tiene que ser un vehículo con tecnología moderna, sino que estéticamente tienen que ser presentables, lindos, que le gusten. Tú sabes que siempre que uno va a comprar un carro, a la primera que hay que preguntarles a la patrona. Claro que sí. ¿Te gusta ese carrito? No, mira, un carro, mírelo usted, mírelo este carro. ¿Cómo te verías tú ahí, mi amor? Te va a decir. ¿Cierto? Pero hay una cosa importante, porque si la SUV en Ranch de Weichai es para la familia, tiene que haber seguridad. Y todas cuentan con herba. Eso es importante también, la tecnología y la seguridad de hoy día no se exige, y no solamente no se exige, sino que prácticamente es una necesidad tener herba. Entonces, tenemos Weichai, la fábrica es Weichai, y aparte de eso también les comento, yo soy un especialista, la fábrica Weichai es una fábrica china, ¿correcto? Que se especializa en la fabricación de motores, ya, de camiones y todo eso, muy moderno. Ahora, están desarrollando hace muchos años esta SUV, miren la belleza. Ajá. La G3, la versión de 5 a 100. Vamos con el precio. Miren, ya empezaste, pero, ¿qué cosa? Pero tan rápido. Bueno, tienes razón también. La gente está... ¿Tan que me hacen señalas? ¿Sabes por qué? Porque acaban de desadonar el manito, entonces tenemos 25 unidades de cada modelo. Así es, para esta oportunidad en colores preciosos. Ajá. Entonces, vamos, precio especial, esta Weichai G3, mírela usted, 5 asientos, 1.500 centímetros cúbicos, central de entretenimiento, aros de aleación. Con Nervag, con todas las prestaciones modernas que usted requiere. Vota la pepa. 12.990 dólares. Vota la pepa. ¿Que no te guste ese precio? No, si tú sabes que tú me tienes que decir el precio que a la gente le haga en este momento. Tin, 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 tin. Para que no postergue. Mira, yo no voy a decir a cuánto debe bajar el precio, pero según los precios que hemos estado dando... Estamos manejando hoy día, estamos en un festival de Faga Motors con precios extraordinarios, porque ¿saben qué? Porque usted necesita hacer el cambio. Haga el cambio y de una vez, de 12.990 a tan solo 10.990... ¡Eso me gusta! 25 unidades. ¡Eso me gusta! También, 25 unidades. ¡2.000 dólares menos! Pero solamente, para los que llamen en este momento, se inscriban. Ajá. Correcto. Y usted separe su cita y mañana mismo lo estamos esperando para que firme los documentos, hagamos la transacción. Usted se lleve un carro con garantía 5 años o 100.000 kilómetros, lo primero que... Y los precios de Faga Motors incluyen impuestos. Así es, el GV puede pagarlo con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Ya lo sabes, tiene repuestos. Acá todo está garantizado. Ok, 10.990 la G3. G3. Oco G3. Y la G5, porque tú sabes, la G5 es una de 5 asientos que puede ser transformada a 7 asientos. La G5. ¿No es cierto? Ok. O sea, tu hija se casó, tienes que cargar a tu yerno, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo... A la suera también, porque la familia va creciendo. Bueno, ya hay dos asientos más, ya viene... Por eso. Yerno y suera está bien. Si usted tiene una necesidad un poquito más grande. Ya. Usted tiene 5 asientos, puede hacerlos crecer hasta 7 asientos. El precioso de la G5. Ahorita, hermano. Entonces tiene esta G5. Mirenla. Miren las formas, el diseño, los colores son preciosos. La garantía siempre de Faga Motors. Tenemos locales en todo el Perú. Para ustedes en las ciudades más importantes del Perú. G7. Ajá. De 5 hasta 7 asientos. ¿Ok? Motor de 1500 centímetros cúbicos. Full equipo. Full equipo. Airbag. Con airbag, aros de aleación. Miren. Precio especial, 25 unidades calientitas que acaban de salir del horno. 16.990. ¿Te parece un buen precio? Me va a dar la chiripioca, pues hermano. ¿Cómo te va a dar? Tienes que... Mirá, bájale 2.000 dólares. 2.000 dólares solo por esta ocasión. Pero lógico, para ir con la G3. Entonces, pones el precio a 14.990. ¿De una vez? ¿De una vez? 14.990. ¿Ok? Hecho. Yo he puesto el último precio. Ya, tú lo has puesto. Perfecto. Para tú, Tigrillo, y para toda la gente que está ahí con Faga Motors. Él sí pide mucho, de verdad. Pide bastante, pide de más. Para eso me traje. 25 unidades, ya lo sabe. Mire usted, esto, señoras y señores, no es magia. Esto es la realidad. Despiértese usted. ¿Sabe qué? Sacuda, se agarra el teléfono. Imagínese usted, sentado en esta maravilla, con la familia, con los hijos, con la esposa, con el yerno, como tú dices. Fin de semana, hermano. Fin de semana, todos a la playa, o de paseo a Chosica, o se va al interior. Si usted vive en Arequipa, se va a Yalabuara a pasear. El Perú es tan hermoso, hermano. Si usted en el norte, se va a... ¿Cuántos sitios para visitar, por favor? Solamente tiene que llamar. Tome nota, G5, de 5 hasta 7 asientos, 25 unidades, 14.990 dólares. Hoy tiene usted dos modelos de SUVs. G3, 10.990. ¿Cuál es el precio? 10.990. G3, 5 asientos. Y el G5, correcto, que es de 5 a 7 asientos, el precio es 14.990 dólares. Está clarísimo. ¿Ok? Está clarísimo. Y esta SUV de Weichai es para que conozcas el Perú junto a tu familia. Este es tu tigrillo, ¿sí o no? Ajá. Tu tigrillo. ¿Va o no va? Va. Va. Entonces, Weichai, G3, G5, ¿va o no va, tigrillo? Va, con la familia de Faga Motors. Llama en este momento. No dejes pasar esta oportunidad. De verdad, hoy es el día para hacer el cambio. G3, G5 son tuyos ya. Llama ya. Llama ahora. Amigo emprendedor, ven en este momento a Faga Motors y llévate todo lo que tenemos para ti. Para ti tenemos SUVs, camionetas, también tenemos Vans y Minivans. Vas a encontrar motos en diferentes variedades y hasta trimotos, camiones de diferente tonelaje y también volquetes para la construcción. ¿Y sabes qué? A los mejores precios, porque Faga Motors, además de darte el mejor precio, y que te llevas tu vehículo en el mismo momento, tiene repuestos originales, talleres que refuerzan la garantía y te van a dar, por supuesto, tranquilidad. ¿Dónde nos encuentras? En diferentes partes. Mira, si estás por la avenida Javier Prado en La Molina, vas al 5363 de la avenida Javier Prado. Si estás por el cono norte, ahí en Los Olivos, en la avenida Alfredo Mendiola, 6183, en el mismo centro de Lima, en el Giron Lampa, 998, en el mismo cercado de Lima. Y ya, si te quieres ir para Maranga, para San Miguel, en plena avenida La Marina, 3205. Pero también estamos en el resto del país. Llama en este momento, llama ahoritita, llama ya. Recuerda, es Faga Motors. Te lo recomienda tu tigrillo, Carlos Alberto Navarro.